Pues muy buenos días y muchas gracias a todos por su asistencia como portavoz de Vox en las Cortes de Aragón. No lo había hecho antes públicamente porque no había tenido la ocasión, pero queremos manifestar toda la solidaridad, todo nuestro afecto a los damnificados por la dana en Valencia, en Aragón también y en otros puntos de España, pero lo cierto es que Valencia se ha llevado con diferencia la peor parte y por tanto mandamos nuestra solidaridad y no solo con palabras, desde Vox Teruel, Vox Zaragoza y Vox Huesca hemos enviado ya toneladas de comida, hemos enviado voluntarios y hay que seguir haciéndolo. Esto no ha de caer en el olvido, quedan muchísimos meses para reconstruir Valencia, para ayudar uno por uno a todas las personas y por tanto esto es solo el principio, hay que seguir ayudándoles sin parar meses, meses para reconstruir Valencia. Tenemos que reconstruir Valencia entre todos y tenemos que ayudar a todas esas familias que lo están pasando mal. Y esto nos demuestra muchas cosas, nos demuestra que hay que tener los cauces de los ríos limpios, que hay que construir presas en lugar de derribarlas y que ha fallado de manera estrepitosa el estado de las autonomías. Pero vamos a ver, ante una desgracia como la que estamos viviendo, ¿qué coño de competencias nacionales y autonómicas? ¿Pero esto qué es? ¿Cómo puede ser que cuando esté muriendo gente estemos hablando de cómo se lanzan la pelota en el tejado tanto las competencias nacionales y las autonómicas? ¿Para esto sirve el estado de las autonomías? ¿No tenemos que estar todos en el mismo barco? Es, como decía aquella presentadora y lo repito, una puta vergüenza lo que está ocurriendo. Que nos estemos tirando los trastos a la cabeza cuando hay gente que se está muriendo. Y que se estaba muriendo entonces y que todavía hay muchos cuerpos que rescatar. Y nosotros, vamos a decir, nosotros no, vamos, los partidos de siempre peleándose por las competencias. Menuda vergüenza y, como dice el psicópata de la Moncloa, si necesita ayuda, que la pidan. Un tío que llega riéndose a Paiporta y tiene que salir huyendo como una auténtica rata. Seguir perteneciendo al Partido Socialista después de lo que ha pasado y bajo el paraguas de Sánchez representa un conflicto moral gravísimo. La basura que tenemos actualmente de este lío tremendo de las competencias que nadie sabe qué es lo que pasa ni cómo actuar en caso de emergencias es la muestra más notable. Y esto no es hacer política con lo que está pasando. Esto es una muestra patente de todas esas políticas que nos han llevado al desastre. Y ahora encima quieren ahondar todavía más en esas desigualdades. Y digo porque todo está unido. Miren, todo está relacionado con el mismo asunto. Todo tiene que ver con el sistema autonómico y la gestión por parte de unos incompetentes. Miren, ahora se está hablando, y aquí tengo al diputado Don Fermín Cibia, que está en las ponencias que tienen que ver con el sistema de financiación. Y lo que le quería decir es que todavía se quiere ahondar más en las diferencias entre comunidades autónomas por si no teníamos poco. Y nosotros lo hemos dicho siempre. Rechazo absoluto, absoluto al cupo catalán. Rechazo absoluto al cupo catalán, que no es un cupo, que es un concierto. Y también rechazo, como es lógico, al concierto vasco y navarro. Porque es más autonomía y menos nación. Y ya estamos viendo qué es lo que pasa cuando hay más autonomía y menos nación, aunque en este caso han fallado los mecanismos del Estado y de la nación. Por tanto, estamos en contra de esos cupos que quieren privilegiar solo unos pocos a través de unos partidos separatistas que extorsionan. Queremos algo tan lógico y tan racional como que paguemos todos lo mismo si todos tenemos una igualdad de deberes y de derechos. Y antes de dar la palabra al señor Cibiac para que hable sobre el sistema de financiación, sobre las ponencias del sistema de financiación y cuál es la postura de Vox sobre este tema, quiero también felicitar en último lugar al presidente Trump, que llevará el sentido común de nuevo a toda la nación, controlará la inmigración ilegal, estoy seguro de que fortalecerá la economía, pacificará relaciones como ya hizo en el pasado, no como el bombardero partido demócrata, que es el partido de las bombas y de las guerras. Hoy he escuchado en tertulias que tenemos en Aragón cosas tremendas. No he escuchado a diputados del PSOE que decían que es que igual en Estados Unidos lo que pasaba es que no había una presidenta, o sea, no había, digamos, un caldo de cultivo como para que hubiera una presidenta de Estados Unidos porque Estados Unidos era una sociedad machista. Y el director de la tertulia calificándolo de personaje. Hombre, ¿cómo es posible que haya ganado un personaje machista? ¿Cómo es posible que los millones de americanos hayan votado eso? Estarán todos equivocados. Miren, entre malvados, incompetentes y mononeuronales estamos apañados. Pero por tanto, sigo diciendo que felicidades al presidente Trump, que estoy seguro que lo hará muy bien y que va a poner muy nerviosos a todos los pañaguados, a todas las élites globalistas. ¡Gracias!